Hola, buenos días. Soy Verónica Vélez, ginecóloga del Hospital Gailac de la Algarrobal Mendoza. El sindicato que me representa es Ampros. Estamos acá en plan de lucha. Primero un caravanazo y ahora simbólicamente vamos a dejar nuestros guardapolvos. Estamos en contra del decreto, en contra de un bono. Queremos que todos sean blancos, que reconozcan nuestra lucha en esta pandemia. De ninguna manera queremos limosna, no nos merecemos eso. Bien, nosotros desde hace ya varias semanas estamos con una lucha sostenida. Cuando el gobierno no escuchó en paritarias que no queríamos sumas en negro. Cuando desde marzo el gobierno pretendió darnos esas sumas en negro y no ajustarla a la inflación como había sido la promesa en el mes de diciembre que nos juntamos. Esto ha llevado a una lucha que día a día se van sumando más gremios y día a día están acrecentándose la lucha. Porque no es solo la lucha de los profesionales de la salud. También estamos luchando por una salud pública que sea de equidad para todos aquellos. No solo los que llegan a tener la posibilidad de tener obras sociales que van al Estado o prepagas. Sino a todos aquellos que no tienen obras sociales, que no tienen prepagas. Y que queremos que realmente estén presentes y sea una salud de equidad. Esto el gobierno no lo va a obtener. ¿Por qué no lo va a obtener? Porque está precarizando a los profesionales de la salud. Y sin salud no vamos a tener absolutamente nada. Acá estamos justamente reunidos todos los trabajadores y trabajadoras del Estado reclamándole al gobierno un salario digno y en blanco. Hemos tenido una gran convocatoria, estamos muy conformes con esto y vamos a seguir adelante, pie de lucha, hasta que el gobierno dé el sueldo que corresponde. Un sueldo digno para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Recordemos que los trabajadores y las trabajadoras del Estado en general no tuvimos aumento salarial durante todo el 2020 y el aumento del 2021 como el SUTE ya había predicho terminó siendo absolutamente insuficiente. Y frente a esto el gobierno responde con decretos para todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Por eso la política del SUTE es continuar con esta unidad y profundizarla. Y ahora cuando volvamos a la jornada de las escuelas impulsaremos asambleas para poder tomar definiciones desde la escuela y profundizar el plan de lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!